Buenos días a todas y a todos los aquí presentes, muchas gracias por su espacio, muchas gracias por su tiempo, a los medios de comunicación que me acompañan en esta conferencia. Bueno, para no tardarnos mucho, porque realmente sé que su tiempo es valioso, les quiero comentar y quiero empezar con los siguientes datos. Por lo tanto, decirles que a nivel mundial, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y sobrepeso y el segundo lugar en obesidad adulta, por lo que uno de cada tres niños en etapa escolar sufren sobrepeso y obesidad y siete de cada diez adultos sufren este padecimiento. Por lo que nos posiciona a los adultos aproximadamente en un 72.4 por ciento de la población que padece obesidad. La Secretaría de Salud declaró o emitió dos declaratorias de emergencia epidemiológicas por obesidad, por obesidad, sobrepeso y diabetes mellitus. Además de que de acuerdo con la OMS, como Estado, no atendemos, si no atendemos este padecimiento, irá avanzando y tendremos en pocos años más enfermos de este padecimiento. Se hizo un estudio en 2017, donde la Secretaría de Salud se gastó 240 mil millones de pesos en tratar esta enfermedad. Realmente es bastante. Y si no detenemos este avance, va a seguir aumentando. Se prevé que en 2023 nos gastaremos más o menos 273 mil millones de pesos. Así es que por eso estoy aquí, para ver qué vamos a hacer. Y realmente ante esta trágica y alarmante realidad, quedó de manifiesta la necesidad de adoptar una acción urgente contra la obesidad y el sobrepeso que nos atañe a todo el país. Por ello, y respondiendo al compromiso que asumí aquí frente a ustedes, los medios de comunicación y algunas personalidades que me acompañan, en el evento que organicé el mes pasado sobre la obesidad en México y estuvo presente el doctor Hugo López-Gatell, quien es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y quiero informarles que he presentado la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de información alimentaria. Este esfuerzo ha sido producto de mi compromiso con la salud, así como una serie de trabajos que he realizado desde que inicié esta legislatura, mismo que con el apoyo permanente de la sociedad civil organizada, quienes hoy tengo el honor de que me acompañen a este evento. Gracias. Hemos logrado materializar una propuesta de vanguardia. Ustedes se preguntarán por qué el etiquetado de alimentos. En esta iniciativa trabajamos para incorporar las mejores prácticas internacionales de países como Chile o Perú y otros. También hicimos las recomendaciones internacionales de organismos como la OPS y la OMS, que en administraciones anteriores fueron ignoradas. Esta propuesta además refleja el trabajo de más de 10 años de las organizaciones civiles, como son la Alianza por la Salud Alimentaria y la Coalición Contrapeso, que hoy me acompañan. Así como la experiencia que nos dejaron las 56 iniciativas sobre prevención y combate a esta enfermedad que fueron presentadas y enviadas a la congeladora. Por contravenir con los intereses económicos de la industria de alimentos y bebidas azucaradas. Lo más importante es que esta propuesta por primera vez hace caso de las recomendaciones que el Comité de Expertos Académicos Nacionales del Etiquetado Frontal de Alimentos, como son el Instituto Nacional de Salud Pública, la Sociedad Mexicana de Cardiología, el Instituto Nacional de Nutrición, la Universidad Nacional Autónoma de México y demás. Han realizado en torno al tema. La iniciativa que hoy les presento tiene como objeto prever de un marco legal, claro y efectivo de etiquetado frontal de alimentos y bebidas. Pues como país necesitamos transitar del actual sistema de etiquetado de las guías diarias de alimentación a un etiquetado de advertencia como es el que les muestro aquí. Ya que además está comprobado que ni los estudiantes de nutrición de escuelas privadas lograron interpretar el actual etiquetado que se maneja. Este, además, no, no, las recomendaciones de la comunidad científica sobre todo su diseño presenta un fuerte conflicto de interés toda vez que fue la propia industria la que participó en la elaboración del mismo. O sea, fueron juez y parte. A partir de ello debemos tener claro que el etiquetado frontal funge como la principal herramienta que los consumidores tienen para obtener una información sobre los productos que van a ingerir. Por ello, en esta iniciativa buscamos que la información sobre ingredientes, azúcares, grasas y demás sean de fácil entendimiento para la población. Es decir, que no tengamos que hacer cálculos para descifrarlos, que a su vez pueda ser reconocido fácilmente por personas adultas, por niños, niñas con debilidad visual, que se enfoquen en los nutrimientos críticos, que se actualice conforme a las prácticas recomendadas por organismos internacionales, sobre todo que dote de facultades a la Secretaría de Salud para incidir en el tema. Por todo esto y adelantándome un poco a las inquietudes de algunos grupos, quisiera dejar en claro que informar a la gente no es ir en contra de la industria alimentaria ni de bebidas azucaradas, sino que lo único que buscamos es ayudar a la mayoría de la población que pueda tomar conciencia y decisión sobre respecto a la alimentación de una mejor manera y con ello implementemos las bases para reducir de manera permanente los índices de esta enfermedad como son el sobrepeso, la obesidad y la diabetes que tanto han afectado al país mexicano. Sin abundar más, me gustaría ceder el uso de la palabra a algunos representantes que aquí me acompañan. Muchas gracias diputada, gracias a todas y a todos y a todas las personas que están aquí presentes. Para las organizaciones de la sociedad civil que estamos aquí, la coalición contra peso y la alianza por la salud alimentaria, es muy importante que esta iniciativa sea una realidad para nuestro país. Esto es una cuestión de acceso a la información y es un derecho que se violenta cuando los etiquetados no son claros. El etiquetado GDA que tenemos actualmente debe cambiar y esto es algo que está evidenciado. Todas las investigaciones científicas libres de intereses comerciales que se han realizado en torno a este etiquetado nos dicen algo muy claro. El etiquetado GDA no se entiende, la población mexicana no sabe cuánto azúcar, cuánto sodio y cuántas grasas está consumiendo lo cual pone en riesgo su salud y todas las recomendaciones nos indican que la mejor práctica que se puede adoptar en un país con el contexto epidemiológico como el mexicano es un etiquetado de sellos de advertencia como el que ya nos mostró la diputada Carmen Medel. Este etiquetado garantiza que podamos tener acceso a la información sin necesidad de hacer cálculos matemáticos este etiquetado baja la información para que todos y todas podamos comprenderlo y tenemos que entender que es parte fundamental de una política integral. Tenemos que entender que este tipo de políticas usualmente son atacadas y criticadas al decir que por sí solas no van a resolver la epidemia. Nosotros somos conscientes de que esto es parte de una estrategia integral. Apoyamos completamente esta iniciativa hemos trabajado arduamente en ella y como ya bien se dijo retoma todas las recomendaciones de grupos de académicos que esto es lo más importante esta es una ley esta es una iniciativa que tiene todo el sustento académico técnico y científico cosa que nuestro actual etiquetado no tiene. Entonces tenemos que comenzar a legislar de esta manera agradecemos mucho el apoyo doy la palabra a Alejandro Calvillo quien nos dará unas palabras a nombre de la Alianza por la Salud Alimentaria y muchas gracias diputada. Gracias diputada la Alianza por la Salud Alimentaria reúne a más de 35 organizaciones muchas de ellas que reúnen a redes de organizaciones como la Redim la Red de Defensa de los Derechos de la Infancia primero lo que hay que decir es que la regulación del etiquetado frontal tiene una característica esencial es la única regulación que permite a los consumidores tener una información más útil para elegir en el mercado el saber que un producto tan siquiera con una información básica de que es alto en azúcar alto en sodio o alto en grasa puede empezar a cambiar la situación como lo está haciendo en Chile en Chile las evaluaciones recientes indican una caída de más del 20% en el consumo de bebidas azucaradas y de jugos industrializados igual una caída en cereales con alto contenido de azúcar estas empresas no están perdiendo empleos estas empresas están produciendo bebidas que no tienen estas cantidades de azúcar y están metiendo otros nuevos productos más saludables al mercado esto es muy importante la experiencia de Chile la experiencia de Perú que inicia tanto en Chile como en Perú las iniciativas vinieron del legislativo y el legislativo enfrentó el cabildeo y las presiones de las grandes corporaciones de alimentos y bebidas que son algunas de las corporaciones más poderosas que hay en el planeta y aquí es muy importante el paso que se está dando el paso que está dando la diputada Medel las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores para enfrentar estos intereses porque los van a tener que enfrentar porque este es el único etiquetado que realmente está mostrando ser útil en ese sentido este etiquetado y esta propuesta tienen el respaldo no solamente de las organizaciones civiles sino de la academia como fue mencionado anteriormente hay un documento que mencionó la diputada Medel que es el de grupo de expertos en etiquetado frontal que está firmado por tres directores de institutos nacionales de salud y por más de 30 expertos miembros de la academia nacional de medicina del sistema nacional de investigadores es decir la academia está apoyando esto y vemos que hay simpatía por parte de la propia secretaría de salud como se mencionó en las dos legislaturas anteriores hubo más de 50 iniciativas referidas a combatir la obesidad ninguna que quedó ninguna pasó venimos de unas legislaturas anteriores y de un ejecutivo totalmente cooptado por los intereses de las grandes corporaciones el etiquetado que tenemos actualmente nadie lo entiende y lleva el consumo de altas cantidades de azúcar que investigadores del instituto nacional de salud pública dijeron que era mejor que no se implementara ese etiquetado pero se implementó porque la industria quiso implementarlo y yo nada más pediría a los legisladores que no se dejen embaucar porque van a enfrentar las estrategias más refinadas para cabildearlos y para tratar de cambiar aspectos que a veces puede ser una sola palabra en esta iniciativa que puede dar a traste con el propósito y la filosofía y el objetivo de esta gran iniciativa gracias bueno sin más preámbulo finalmente quiero concluir diciéndoles que esta iniciativa no es un paso aislado sino que representa la piedra angular en la construcción de una política de prevención de una de las enfermedades que tanto han afectado a la población mexicana por lo que desde este momento hago una atenta y respetuosa invitación a mis compañeros legisladores de las diversas bancadas a las secretarías de estados e incluso a las mismas industrias que llegado el momento de su análisis discusión dictaminación y posterior votación tanto en comisión como en el pleno de esta cámara exista el apoyo y compromiso de todos los actores inmersos en el tema para la aprobación de una propuesta como la que hoy le presento y que tiene como única motivación la prevalencia de la salud de todos los mexicanos por su atención muchas gracias 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 a todos los medios de comunicación de la salud de la salud